Desde la mañana, cinco minutos. Nos vamos, Cristian, a Santa Marta. Problemas con el suministro de agua, ¿no? Pues, mire, Juan Pablo, lo que nos están denunciando a través de fotografías, videos, varios habitantes de Santa Marta, es que hay inconvenientes con las aguas residuales en distintas calles principales de esta importante ciudad. Ah, aguas residuales. Estamos hablando desde Alcantarillado. Sí, señor, efectivamente. Peor aún. Que se han rebotado y, pues, nos envían algunas inundaciones que se registran en este momento en carreteras. O sea, no son inundaciones de grandes proporciones, pero, pues, sí, las carreteras están llenas de... ¿Carreteras o calles? Las calles, perdón, Juan Pablo, calles. Entonces, por ende, tenemos en línea al señor Juan Carlos Palacios, el exconsejal de Santa Marta. Señor Juan Carlos, bienvenido a W Radio. Y cuéntanos, por favor, cómo es la situación en este momento en Santa Marta. Muy buenos días, Cristian, a todos los oyentes de W Radio. Realmente es desesperante. Hemos visto con gran preocupación en los últimos ocho días unos rebosamientos en lugares que nunca sucedía esta afectación en la ciudad de Santa Marta. Hoy principalmente en las calles del centro histórico y los barrios aledaños allí. Y sin tener ninguna respuesta por parte del operador de servicios públicos. El cual hoy genera una afectación, lógicamente, en la salud. Y para no hablar del medio ambiente, de las aguas que se están virtiendo, sobre todo en la bahía de Santa Marta, en el sector de la marina. Eso es preocupante. En el día de ayer pudimos observar un comunicado donde manifiestan que hay una de las bombas de impulsión dañadas, que es la que impulsa estas aguas residuales al emisario submarino para su disposición final en la ciudad de Santa Marta. Gravísimo que la empresa de servicios públicos no tenga un plan de contingencia. Llámese una bomba auxiliar para que pueda cumplir la función cuando se dañe la que hoy está dañada. Y eso genera hoy mucha preocupación e incluso lo que viene sucediendo en la empresa de servicios públicos de la ciudad de Santa Marta, que ha demostrado ser ineficiente después de haber terminado con una operación de una concesión que tuvo muchos años en la ciudad de Santa Marta. La nueva empresa ha creado muchísimos problemas e incluso hoy se habla de una desfinanciación en el tema de la operación del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Concejal, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea de lo que viene ocurriendo, ¿usted podría explicarnos exactamente qué calles y por qué sectores se está viendo afectado y se está rebosando las aguas residuales? Bueno, por lo menos el sector del centro, el centro histórico de la ciudad de Santa Marta, la calle primera, la carrera primera, que es donde se encuentra el malejón de la bahía, frente al morro para que los turistas que han podido estar en Santa Marta más o menos se ubiquen, es donde está la principal afección y todos los barrios aledaños allí que están bordeando esa carrera primera, que es la que enfrenta al mar la costa litoral de Santa Marta. Y eso genera muchísima preocupación y vuelvo a decirlo, temas ambientales que hoy pueden estar ocasionando en la bahía de la ciudad de Santa Marta. Por eso en el día de ayer hicimos la proposición para control político al gerente del ESMAR e inmediatamente una denuncia a la Contraloría Distrital para que verifique esta situación. Concejal, pues permítame porque de paso tenemos en línea a la señora Patricia Caicedo, ella es la gerente de la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta. Gerente, bienvenida a W Radio. Y bueno, ¿qué puede usted respondernos frente a lo que nos dice el concejal y lo que nos denuncian los ciudadanos habitantes de Santa Marta a través de las redes sociales, videos y fotografías? Sí, muy buenos días a ustedes en la W, al señor concejal Juan Carlos Palacios. Bueno, mira, es necesario aclarar que esto no es una situación permanente ni recuente. El jueves en la madrugada hubo un daño producto de las yuvas tan fuertes que hemos tenido en la ciudad. Entonces entraron un material de arrastre y un material rocoso que impactaron el sistema del colector norte, ¿sí?, dañando las bombas. Entonces eso fue lo que sucedió. Se dio en las horas de la madrugada. Nosotros tenemos monitoreos permanentes en todas nuestras evas y se identificó y inmediatamente se activó el plan de contingencia. El plan de contingencia consiste en... Pues nosotros pusimos ahí para controlar la situación. Empezamos a reparar los equipos, a revisar si se podían reparar estos equipos. Pero también pusimos cinco equipos de succión-presión, esos tipo Vacto, que son unos carros que han estado viendo todos estos días, los amarios y las amarias. Es la primera, que son los que están succionando las aguas, las aguas hervidas para evitar mayores invertimientos, porque este es un caudal bastante amplio. Eso, quiero aclarar, no corresponde a una falta de mantenimiento de parte de la empresa ni a una situación permanente y regular, como lo está planteando el concejal. Fue un daño, es un caso fortuito, y básicamente es porque Santa Marta, cuando se fue desarrollando, no le hicieron un sistema de alcantarillado pluvial. Entonces tenemos solo un sistema bastante precario de alcantarillado de aguas negras, de aguas hervidas. Cuando llueve, la gente levanta las rejillas y entra por ahí todo tipo de material de arrastre. Ahora, si hay contingencia, la contingencia está activada. Hay unos momentos que es de mayor caudal, porque es las horas picos que hay un rebosamiento. Y es lo que él dice, que hay un daño ambiental, que no es cierto, no hay ningún tipo de daño ambiental. Nosotros estamos haciendo los monitoreos, la toma de las muestras del agua de la bahía. Realmente el caudal que ha salido hacia la bahía es mínimo porque el otro se ha succionado con estos carros. Eso sucede efectivamente en el colector norte, y que va sobre la primera porque ya va llegando, es el que va llegando al emisario submarino. Ahora, estas aguas vienen con una carga de ilusión bastante alta. No vienen con ningún tipo de sólido porque ya están llegando al emisario submarino para decolar en el mar. Además, por los días de lluvia vienen bastante diluidas. Entonces, nosotros tenemos el plan de contingencia. Informamos inmediatamente a la ciudadanía, a los gremios del sector, a los ciudadanos, lo que estaba sucediendo. Es un daño grave, es un daño que va a demorar. Sí, el tema es que no estoy viendo, digamos, el plan de contingencia no se está viendo en las fotografías. Concejal, este es un hecho aislado, como lo está diciendo la señora Caicedo. Esto nunca ha pasado. ¿Es la primera vez que pasa esto en el alcantarillado de Santa Marta? No ha ocurrido en algunas ocasiones, pero siempre se ha explorado el plan de contingencia y se ha podido superar esta calamidad. Pero en los últimos ocho días hemos visto con mucha preocupación que el caudal de las aguas de rebosamiento en las calles ha sido extremadamente altísima. Y por eso se habla también de la posibilidad de un daño ambiental de la poca, como dice la gerente, o mucha agua que puede estar cayendo a la bahía de la ciudad de Santa Marta, que lo está haciendo. Ahí se demuestran en las diferentes fotografías que yo les podré enviar en el momento para que ustedes vean cómo se está virtiendo el agua a la bahía de Santa Marta, sobre todo en el sector de la carrera primera donde está la marina de Santa Marta. Y eso es lo que nos ha generado realmente la preocupación. ¿Que el daño es grave? Sí, el daño es grave porque se dañó fue la bomba que está impulsando el agua a la disposición final al emisario submarino. El plan de contingencia no solamente deben ser los camiones succionadores o Aquatec o Baki, sino que debe haber una bomba auxiliar en el sector de la Estación Norte que pueda reemplazar cuando se dañe uno o ocurra un evento como el que ha ocurrido ahorita que manifiesta la gerente, que es propiciado por algún deslizamiento de algunas rocas en el sector. Pero debe haber una bomba auxiliar para que pueda reemplazar realmente la madre que hoy está realmente dañada. Y llevamos ocho días en ese proceso. Gerente Caicedo, le pregunto, ¿cuánto se demorarán a llegar los respuestos de esta bomba? ¿Y esto estará listo para la próxima semana? ¿O qué tiempo se tiene estipulado? Porque como usted lo escucha, ya van ocho días en esta situación. Lo que tengo que aclarar es que el plan de contingencia es un plan mixto. No es solamente las bombas de sustitución-presión. Yo no sé si el concejal no mira las redes o la prensa donde hemos estado informando en distintos comunicados cuál es el plan de contingencia. Tenemos en este momento dos bombas y hoy estamos instalando una bomba adicional y ya se supone que a partir de esas tres bombas que van a estar ahí de respaldo no debe haber rebosamiento mientras llega la bomba adecuada que vamos incluso a poner una tecnología un poco más avanzada de la que estaba allí. Eso es lo que se viene presentando. Y lo otro es que a ustedes le están pasando fotos. Cuando dicen no está funcionando, no es cierto. Hay que hacerle justicia a la verdad. El concejal Juan Carlos y yo, si quieren, porque a mí no me las pidieron, pero ustedes pueden venir a monitorear. Yo se las envío. El plan de contingencia funciona. Solo es que hay unas horas pico donde sale un mayor caudal, pero del resto se mantiene seco, se mantiene lavada la calle, se mantiene controlado los olores. Entonces a ustedes les han pasado un video que fue del primer día, les han pasado fotos que son del primer día y no las fotos de estos días donde hay una succión permanente y donde el derrame de caudal es muy poco. Es justo porque realmente no están controlados los olores y además está el monitoreo en la bahía. Entonces no es cierto eso que se está diciendo. El plan de contingencia está funcionando. Tenemos dos bombas instaladas, tenemos una fungible de 20 litros y hoy se está en este momento instalando la otra de respaldo. Es muy válida su explicación. Permítame, por favor, que le interrumpa un momento y le digo es muy válida su explicación y desde luego por eso la estamos escuchando, pero yo sí quisiera hacerle saber es que no es solamente el concejal que nos ha enviado estos videos sino son varias personas. Es más, es que son oyentes, ciudadanos de a pie que nos están enviando estas fotografías y videos. Le agradezco que nos haga llegar el plan de contingencia como usted lo dice y por favor, la segunda parte que usted iba a responder. ¿Cuándo cree usted que este daño podría estarse solucionando? Bueno, mira, el daño entre hoy y mañana queda con Femil, ¿sí? Con la instalación de la nueva bomba que llega. Es una bomba también especializada de respaldo y serían ya las tres bombas para mantener el caudal subterráneo impulsándolo hacia el emisario submarino. Entonces hoy queda contenido, pero la solución definitiva va a demorar unas semanas mientras llegan las piezas de repuesto porque son importadas y estamos haciendo todo lo posible para por distintos importadores no las traigan lo más pronto. pero realmente eso va a demorar como lo hemos planteado en los comunicados que hemos estado expidiendo unas cinco semanas más o menos, ¿sí? Ojalá sea menos, pero realmente va a durar varias semanas, pero hoy queda contenido, ¿sí? Y lo otro es lo de varios oyentes, vuelvo y te repito, porque yo he estado mirando también en las redes que hay varias personas que están diciendo pues que realmente está contenido o el derrame no es permanente. Fueron los dos primeros días mientras instalábamos las bombas que están allí de respaldo. Pero con todo gusto y si ustedes me lo permiten, yo le mando los videos, le mando las fotografías de cómo ha estado eso en estos días y para el día de hoy, ¿sí? En este momento no hay vertimientos, pero sí se daban en las horas pico, empezaba el caudal a aflorar y se empezaba a succionar. Entonces, sí había un caudal en el área de Bellavista o en la primera por donde se conoce como el Club Santa Marta, había un caudal, pero no un caudal grande, ¿sí? Había un encharcamiento de agua servida porque el primer caudal que sí fue muy alto fue el día de la madrugada de Reboso y del día siguiente mientras se podía solucionar el tema de las bombas y la bomba sumergible que no fue fácil instalarla. Yo quiero decirles, es un daño grave, es un daño grave y todo nuestro equipo ha estado trabajando 24 horas y ustedes hacen un informe de eso encontrarán a las cuadrillas de Smart allí metidos en eso y a todos los equipos y a los ingenieros trabajando porque para nosotros es fundamental solucionarle esto a los samarios, no solo el compromiso que ninguna empresa quiere que esto le suceda, pero bueno, son casos fortuitos porque de todas formas nosotros tenemos un sistema alcantarillado bastante de grado que apenas le estamos cambiando todas las redes y optimizando su servicio y bueno, el concejal Palacio sabe muy bien eso que las inversiones de Metro Agua eran cero para el sistema alcantarillado claro que sí pues gerente desde luego usted ya tiene mi chat puede enviarme ahí lo que desee pues mostrarnos sobre este plan de contingencia y por el momento pues seguiremos atentos a ver cómo se sigue atendiendo pues lo que nos denuncian los ciudadanos le agradecemos mucho a Patricia Caicedo gerente de la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta por acompañarnos en W Radio e igualmente al concejal de Santa Marta el señor Juan Carlos Palacios y Juan Pablo para finalizar estuvimos indagando con el ente de control y vigilancia la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y lo que nos han informado desde allí es que ya se requirió al prestador por el momento no van a hacer un pronunciamiento ya que nos manifiestan que tienen que esperar la respuesta para poder saber qué medida se va a adoptar por la equipe de la雨 y la superintendencia